Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del reddevil o demonio rojo. Recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. Nombre científico. Amilopus labiatus nombre común. Demonio rojo, reddevil. Orden. Perciformes. Familia. Cixlidae. Subfamilia. Cixlas o mastinae. Género. Amilopus. Distribución. América Central, precisamente en Nicaragua. Se hallan especímenes en Puerto Rico y otros países cercanos pero esta especie en dichos países fue introducida al igual que otras especies de viejas y parateras. Tamaño y coloración. El tamaño máximo de esta especie es de 30 centímetros en los machos y las hembras un poco menos llegando a los 25 centímetros, cabe destacar que dicho tamaño pueden o no alcanzarlos en el acuario, todo dependerá del espacio, salud y alimentación que tenga el espécimen. En cuanto a la coloración hay muchas variantes. Coloración barral. Esta coloración suele ser de peces salvajes. Coloración naranja. Esta es una de las más comunes, el cuerpo es completamente naranja. Coloración roja. Un color rojo de fondo, completo por el cuerpo, si bien es el color con el que recibe su nombre el color común es el naranja. Coloración blanca. No es normal, por lo general hay blancas y manchas naranjas, si bien no es lo común el blanco total si existen. Bicolor. Tienen dos colores, las más comunes son. Blanco y naranja, naranja y negro. Rojo y blanco. Rojo y negro. Esos colores se presentan en forma de manchas por el cuerpo. Hembra con dos colores, blanco de fondo y naranja en manchas. Tricolor. Menos común, pero se puede dar en que haya peces con tres colores de los antes mencionados en su cuerpo. Diferencias sexuales en un principio cuesta diferenciarlos, se podrá intuir pero nunca afirmar, una vez pasen los 10 centímetros ellos comenzaran a formar sus parejas y por tal será más fácil diferenciar. La diferencia más notoria es el tamaño, los machos son notoriamente más grandes que las hembras. Luego está la forma en la terminación de las aletas, en los machos las aletas terminan en punta cuando en las hembras terminan ovaladas, pero no es de fiar ya que hebras pueden tener aletas terminadas en punta pero no será con una terminación tan extensa como ocurre con el macho. Otro factor es la formación de la jiva en esta especie está presente en ambos sexos, la hembra es de una jiva mucho más pequeña y con el macho es mucho más grande. Amilopus labiatus macho, adulto joven con presencia de jiva semidura. Parámetros del agua, pH, 7,0, 8,0 GH, 10, 20, temperatura, vigésimo segundo hasta los trigésimo. Ideal en vigésimo séptimo, acuario, 350 litros con pareja Amilopus labiatus. Litraje mínimo para una pareja, para mantener una sola pareja lo ideal es 250 litros. Litraje para mantener labiatus con otros peces. Luego de 300 litros se pueden mantener con peces cíclidos de igual temperamento. Filtración. Como todos los peces cíclidos americanos son muy sucios además de su tamaño generan una gran cantidad de residuos, por ello debemos tener un filtro mínimo de 3 veces el volumen del acuario. Decoración. Grandes rocas lisas, con grava fina pero no arena, estos peces excavan y pueden tragarla. También podemos introducir troncos y ramas las plantas no son recomendables. Temperamento. Ciclido muy agresivo, no recomendado para tener con peces pasivos o con peces de menor tamaño, la agresividad puede ser entre la especie o con otras especies, la agresividad también se da entre machos y hembras. Alimentación. Aceptan casi cualquier alimento, es bueno no darles espigulina porque puede generar problemas intestinales pero un poco de vez en cuando no hará mal. Recomendado darles alimento vivo al menos una vez a la semana y dejarlos una día sin comer a la semana. Si se alimenta con alimento comercial mejor optar por pellets y crips dejando de lado las hojuelas, antes de darlos es recomendable hidratar dichos alimentos, dejándolos en agua uno o dos minutos antes de darles. No alimentar excesivamente. Reproducción. Peces de reproducción fácil, una vez formada la pareja podrán desovar cada mes. Las puestas son muy numerosas y crían desde temprana edad. La puesta se da en una superficie lisa, debido a que son incubadores de sustrato. Esta superficie será limpiada por ambos antes de desovar. Una vez se da la puesta, la hembra realiza pasadas depositando los huevos y detrás el macho fertilizan doros. El desove puede tardar hasta más de 10 horas. Al cabo de 24 horas los huevos se tornaran con un color ámbar, fértiles, y con color blanco, no fértiles. En este momento debemos añadir unas gotas de azul de metileno así los huevos blancos no retirados por los padres se pudran produciendo que se pierda toda la puesta. Pasadas las 72 horas los alevines eclosionan y son llevado a una depresión cavada por los mismos padres, donde pasarán entre 24 y 48 horas en comer el saco vitelino y en dar su primer día de nado libre. La alimentación de ellos debe ser con artemía o con alimento comercial picado con un gran valor nutricional. Pareja cuidando puesta de dos días. El cuidado de ellos es desde un mes hasta un mes y medio. Para su reproducción alimentar muy bien a los peces, alimentar con larva de mosquito ayudará al nivel de calidad que tengan los huevos cuanto más calidad mucho mejor. Y la temperatura en vigésimo séptimo, aunque tengo el caso que desovan en 22, 23. Espero que el video haya sido de tu agrado si es así me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal se despide acuarios go hasta. ¡Gracias!